Estamos viendo en el primer tramo, que se supone que es el de subida. Hemos venido a visitar la ciudad medieval de Choviñiz, pero primero... ...el Velorraín. Pues ya estamos en el Velorraín. Pedalea que te pedalea. Esto es muy chulo. Ya se ve, yo creo que se ve el verde. Y tengo la impresión de que va a ser una excursión de lo más bonita. ¿Qué tal, Alma? Bien. ¿Bien? ¿Cómo lo llevas? Bien. ¿Es durillo? Un poco, pero bien. Te estás comiendo la subida, ¿eh? Me gusta que la bicicleta esté limpia. Vale, perfecto. Pues adelante. Antes de venir a Poitiers preguntamos un poco planes para hacer por aquí cerca. Y cuando decidimos que íbamos a alquilar el coche, pues nos recomendaron venir hasta aquí, hasta Choviñiz. Primero, para ver el pueblo, porque es precioso, dicen. Y segundo, pues para hacer esta excursión tan chula del Velorraín. El Velorraín recorre un raíl de la antigua vía férrea, que ahora está en desuso. Y la han habilitado para hacer este tipo de excursiones. Tiene dos recorridos, que en realidad es uno, pero tiene dos tramos. Se puede hacer el recorrido de una hora y cuarto, que es el que vamos a hacer nosotros. Llegas a mitad de camino y vuelves. Y el otro, que dura dos horas y media, supongo. Que sigues más y vuelves también por el mismo recorrido. Ahora yo voy sentada a Cualmarajá y mis dos machacas se están pedaleando. A mí me han dado la función de que tenía que grabar, pues oye, aquí cada uno a lo suyo. Mirad el paisaje, es una pasada. Para venir hasta aquí nosotros veníamos desde Futuroscope, porque teníamos el hotel justo al lado. Y hemos tardado una media hora. La chica que nos ha atendido en recepción, bueno, allí en el puesto del velo raíz, hablaba en francés, hablaba en inglés y hablaba en español. Obviamente lo justo, pero bien, muy bien, nos hemos entendido a la perfección. Si es verdad que las indicaciones nos ha dado en francés y en inglés, porque solo estábamos nosotros en español, no hemos entendido todo perfectamente en inglés. No hay problema y después además, como nos ha puesto los últimos para ser después los primeros, pues nos ha preguntado si teníamos más dudas y tal, pero no. No hay ninguna duda, ningún problema, todo ok. Para ir se puede contratar aquí mismo en la oficina de la actividad, pero se recomienda hacerlo por internet. ¿Por qué? Porque viene mucha gente. Han quedado, eh, bicicletas sin usar, pero habrán quedado dos o tres, no han quedado más. Y hoy es un día de entre semana en el que todavía las vacaciones están un poco en el aire. En temporada alta, sobre todo si queréis venir reservad primero, porque esto se debe llenar enseguida. El velorraír nos ha costado 10 euros los adultos y 7 euros alma. A partir de los 6 a 11 años son 7 euros. No sé si es que los más pequeños de 6 tienen una tarifa menor o es que no pagan, lo tendría que mirar porque no lo sé. En fin, que por 27 euros nos hemos venido a hacer una excursión muy chula de una hora y cuarto, que ya veis lo que es esto. ¡Verde! Fin de trayecto. Ya le hemos vuelto a dar la vuelta al carro para poder guardarlo y aquí están los aparcacoches. La verdad es que ha sido una experiencia súper chula, pedalear el esfuerzo, que no sea nada automático, que todo sea a base de fuerza motor de nuestro propio esfuerzo. Muy chulo, muy chula de Pasalma, ha pedaleado casi gran parte del camino, así que hacéis la idea que lo pueden hacer. Y ahora sí, después de la excursión vamos a visitar la ciudad medieval de Chavin. Pues se pueden venir a visitar la ciudad medieval de Chavin y estamos un poco perdidos, la verdad. Hemos ido a la oficina de turismo, pero bueno, no hablan más que francés, así que nos ha costado un poquito entendernos, pero bueno, hemos hecho por entendernos. Casi todo abre a partir de las dos, cosa que nos limita un poco, porque a las cuatro tenemos que devolver el coche en Poitiers, así que no haremos gran costo. Justo enfrente de la oficina de turismo está este complejo, que se llama Chateau d'Arcourt, o no sé cómo se pronuncia. Y aquí se sitúa un museo gratuito, no sabría deciros muy bien, un museo numérico gratuito. La ciudad de la medieval de Chavin se emplaza en un promontorio sobre el valle, y bueno, las vistas son impresionantes, abajo está lo que sea el Pueblo Nuevo, pero por aquí arriba están las callejas del Pueblo Medieval. Los edificios datan entre el siglo XI y XII, así que es muy antiguo, está muy bien conservado, y dicen que es uno de los pueblos más bonitos de esta región. Una de las visitas imprescindibles, si se viene a Chaviní, es precisamente la colegiata de San Pedro, está abierta todo el día. La particularidad por la que merece ir a venir a visitarla es porque en toda esta zona de la Vienne se descubrieron hace más de 30 años pinturas en las iglesias, que es lo que realmente nos hizo darse cuenta de que en la Edad Media no era todo gris y de piedra, sino que todo era mural, todo pintado. Lo que se está recuperando ahora con estas iniciativas también de la Edad Antigua, de colorear esculturas y fachadas y tal, es precisamente para recuperar la verdadera cara de la antigüedad, porque a nosotros nos había dado todo en blanco y pensábamos que todo era de piedra, mármol y todo blanco, o todo desnudo y no es cierto. Decoraban y los colores eran muy importantes y muy vistosos. Y precisamente aquí, en la colegiata de San Pierre, podemos ver en el interior cómo sería un poco la imagen fiel o original del templo. Evidentemente está restaurado. Merece la pena darse un paseo por dentro y además hay una pequeña exposición de las diferentes pinturas y murales que se han encontrado en las iglesias de la zona. Y es muy interesante, es verdad que está en francés y una pilla de la misa a la media, pero es muy interesante echarle un vistazo. La colegiata de San Pierre es un edificio románico del siglo XII, siglo entre el X y el XII. Merece la pena acercarse, ya no sólo porque por fuera se ven los capiteles y los detalles que son, pues bueno, para pararse un poco en mirarlos, sino los capiteles de dentro del altar, que están también pintados y son muy curiosos. Hay uno que se están comiendo una pierna de una persona, para que veáis un poco la relación que tenían con el demonio, la muerte y estas cosas en la Edad Media, que están modificándose mucho con el paso del tiempo. Otro de los reglamos de la ciudad de la medieval de Chauvigny es precisamente sus artesanos. Hay diferentes talleres artesanos que tienen abiertas sus puertas o que se puede ver cómo trabajan. Vamos en busca de alguno a ver si vemos a la gente nación. Pues seguimos paseando, callejeando un poco por Chauvigny y nos hemos encontrado con un jardín de inspiración medieval. Por casualidad nos hemos encontrado. La entrada es libre, gratuita, está totalmente abierto al público y bueno, es curioso porque hay diferentes hierbas aromáticas y hay también empalizadas para la vid, hay higueras que están a puntito a puntito, lástima que todavía están verdes, pero están a punto a punto. Bueno, pues una curiosidad más. La ciudad de la medieval de Chauvigny se caracteriza por tener los restos de hasta cinco castillos. Es decir, aquí se concentraba una gran parte de la riqueza de la zona. Eso sí, de esos cinco castillos, pues bueno, casi todos están ruinosos o quedan apenas vestigios de ellos, salvo de tres concretamente. Uno que es el que tiene el techo de Texas, otro que es donde hacen lo de las aves y después, pues bueno, los restos que quedan de un torreón. Es muy interesante verlo. Más que interesante, a lo mejor es que es bonito, es vistoso. Y aparte las vistas, precisamente desde aquí arriba, desde delante de las ruinas, es espectacular de todo el valle. Sí es verdad que para ser considerado el pueblo más bonito o uno de los pueblos más bonitos de Francia, yo esperaba algo más. Creo que pueblos así tenemos a patadas en España. No sé, a lo mejor yo tenía la expectativa muy arriba, que también puede ser, es posible que la culpa sea mía y no del sitio. Aún así dicho esto, cuidado, merece la pena venir hasta aquí, es espectacular. Para una excursión, si estás por la zona, es imperdible. Info útil si vas a venir a Chauvigny. Hay parkings habilitados para venir a visitarlo. Hay dos concretamente, está totalmente señalizado. Uno es para autobuses y caravanas, así que ojo, cuidado, ese creo que es el amarillo. El parking para turismos es el rojo. Encontrar el sitio del parking es muy fácil. Una vez llegas a Chauvigny solo tienes que seguir las indicaciones de la ciudad medieval y ya te lleva directamente al parking. Como decía antes, aquí detrás es donde se hace el espectáculo de las aves rapaces. Ya hemos dicho que nosotros no vamos a venir tanto por horario como porque no nos gusta que haya animales encerrados, la verdad. A quien le interese que sepan que hacen este espectáculo aquí y empieza a las 3. Pues esto es lo que hemos podido hacer de Chauvigny. No ha sido mucho porque nuestro tiempo también es limitado y porque, digamos la verdad, está un poquito muerto. Debe ser el día de la semana, la verdad que es miércoles y me imagino que estos los fines de semana es cuando tiene más vidilla. Así que si estáis por la zona no dejéis de visitar Chauvigny porque es un pueblo muy bonito que merece la pena visitar. Y nosotros nos despedimos. Adiós. 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 Adiós.